La obra social medianamente está cumpliendo, medianamente, te digo medianamente porque hay casos que los chicos tienen atrasados estudios, autorizados que tienen que llegar y no llegan, pero esto también fue un abandono de parte que le correspondía en su momento de hacer las gestiones, acá Jorgelina y Laura le ponen la mejor onda para hacer todo lo que es la documentación, pero no alcanza, sino que tenemos que estar nosotros exigiéndole a la federación que mande los autorizados. Hoy por hoy estoy buscando, con Martín González, que es el Secretario de Asistencia Social, estamos buscando la alternativa de conseguir otra obra social, una prepaga que sea acorde al bolsillo del trabajador, tampoco lo vamos a llevar al trabajador a que desembolse mucho dinero en obra social, sé que es importante, pero debemos trabajar seguro y no llevar al trabajador a cometer una locura. Hoy la obra social medianamente, como te dije recién, anda bien, tenemos prestaciones acá en San Antonio bastante buenas, pero siempre está el autorizado que demora, que hay que llamar 5 o 6 veces al día, y tenemos problemas que hay gente que tiene problemas oncológicos, así que hay que apurar los trámites y por ahí la exigencia que nosotros tenemos o el afiliado hacia nosotros no son los mismos que tienen ellos, los tiempos son diferentes. Fabián, estamos hablando de obra social, todo un tema, ¿no? Y hoy en cuanto a las prestaciones también de, no sé si se llama de farmacia, medianamente se cumple en términos tal, lo pautó, lo están cumpliendo. Acá la única farmacia que tenemos adherida a nuestras obras sociales es la farmacia de la bancaria, después con el resto no han hecho ningún tipo de convenio, así que si la bancaria está cerrada no podemos comprar un medicamento. Pero son cosas que le estamos pidiendo a la obra social a Buenos Aires para que vengan y hagan convenio con otras farmacias. Pero también tenemos un precedente malo de ellos, porque cuando en su momento vinieron, dejaron muchas deudas, que el sindicato en su momento se tuvo que hacer cargo, entonces hoy cuesta que la farmacia o el dueño de la farmacia nos dé nuevamente la prestación. Bueno, Fabián, sabemos que esto es un gremio que siempre estuvo muy ligado a la comunidad, pero hoy por hoy la actividad social, como decís vos, también es fundamental. No sé, además, cómo la impronta que vendrá, porque sabemos que al comercio de este gremio, uno que lo conoce, siempre fue un gremio de puertas abiertas, donde trabajó con el afiliado, con la comunidad e identidad intermedia. ¿Vos venís de esa política cuando se hacía con el gringo Repuzzi? ¿Es la idea o la situación es distinta ahora cuando te encontrás con un gremio que hay que ingeniársela para llegar a fin de mes? ¿Dar respuesta al afiliado en cuanto a actividades que suelen hacerse? ¿Se pensará, se charlará? No, yo vengo, como vos dijiste, de la época de Antonio, de la época de Luis, y nosotros siempre pretendemos de incorporar, de estar dentro de la sociedad, de estar dentro de cualquier evento, de estar participando en diferentes reuniones institucionales. Eso lo voy a reafirmar porque eso es muy bueno, porque nosotros debemos estar dentro de la integración de nuestra sociedad, ya sea San Antonio, Las Grutas o El Puerto. Por lo tanto, está la persona indicada, yo creo que Martín González es la persona indicada que hemos elegido para esa Secretaría, la vamos a llevar adelante. Nosotros, con Belén y Huichaqueo, nos vamos a abocar fundamentalmente en recuperar los derechos de los trabajadores. No vamos a dejar de hacer una cosa para hacer la otra, vamos a llegar, por un lado, con el Secretario de Acción Social, con mi respaldo, a llevar todo esto adelante. Y por el otro lado, todo lo que es la parte gremial, la parte de la obra social, también la vamos a llevar adelante. No vamos a dejar nada al azar, vamos a seguir con esto porque esto fue siempre bueno para nosotros. Entonces, lo vamos a seguir practicando. En cuanto al que el salón siempre está, lo edilicio, sabemos que es un edificio nuevo todavía, pero muchas veces van a aparecer ya, ¿este edificio tiene 6 años o 8? Tiene 6 años y lamentablemente muy abandonado. Me es triste decirlo, pero es así, muy abandonado. Desde que nos fuimos de acá, no la han hecho una pintura, no un arreglo, el patio es un desastre, todo lo que era la parte periférica del edificio era todo sucio, toda mugre. Los chicos vinieron con ganas, se pusieron a limpiar, están arreglando el frente. Y bueno, pero de a poco vamos a ir recuperando esto que es hermoso y costó tanto y que es de todo. No es de Muñoz, no es de Uchaqueo, no es de Belén, sino de todos los trabajadores químicos. Un hermoso salón, una hermosa oficina. Así que este edificio lo tenemos que cuidar porque es nuevo. Bueno, Javier, sabemos que si proponemos charlar en la faz gremial va a ser largo, pero no va a ser la primera ni la última. Si no desearte, en la gestión nos conocemos desde hace años, en el rol que tenía también en las otras gestiones que tuviste. Y bueno, lo mejor para vos, si a usted le va bien, le va bien a toda la filia. Sí, yo siempre dije lo mismo, Carlito, cuando me tuve que ir de acá, entre otras gestiones le dije lo mismo, si a usted le va bien, a mí me va a ir bien. Ahora digo lo mismo, si a nosotros no va bien, al trabajador le va a ir bien. Te agradezco, cuando quieras hablar conmigo, con los chicos, estamos a tu disposición, y decirle a todos los trabajadores químicos que vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para recuperar todos los derechos que hemos perdido, ya sea la parte laboral, la parte social, la parte que ellos crean que nosotros hemos perdido terreno, lo vamos a recuperar. Y tienen las puertas abiertas de nuestro sindicato para venir a hacer todo tipo de reclamos. No esperen que nosotros vayamos a planta, ellos también pueden venir porque este sindicato es de ellos. Esto, como vos dijiste, es un sindicato de puertas abiertas. Así que tienen que venir y ser parte de esta gestión, de esta comunidad que hoy nos toca representar, que es la parte química. Y te agradezco que hayas venido, Carlito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!